No hay otro nombre A ver si nos acordamos de este toro Hola, muy buenas noches Que el señor bendiga, mi querido hermano y hermana De la sintonía de la radio controlación De este su programa Tirando la Red Muy contento, con mucha alegría, con mucho gozo De estar nuevamente aquí Para llevarle una palabra de Dios Para llevarle una palabra de aliento Que usted lo motive A seguir adelante en este camino maravilloso Que es nuestro señor fiscal Señor, gracias señor Nosotros vamos a la solamente Salchos del tribunal ¡Gracias! ¡Gracias!